¡Suscríbete al canal! 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 Roto, me gusta que se siente así como suavecito de estas partes, en realidad todo es como duro, pero me gusta que en las partes que está roto realmente se siente como si fuera goma, como que se le mueve, su cabello lo trae así también como suave de algunas partes, y vean, está como cosido, se alcanzan a ver, trae mucho detalle como que si estuviera cosido, las líneas súper pequeñitas, me encanta esa cara, vean, está muy bien, tiene articulación en esta parte, en los codos, vean, así, este otro, en este otro no siento que tenga tanta articulación, sí la tiene pero no se le dobla tanto como la otra mano, esta se le dobla más poquito que esta, esta se le dobla más, vean el detalle, tiene como que si tuviera una cortada en la mano, está muy 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 padre, trae sus zapatos así rojitos, y trae como puras manchitas, aquí dice good guy, y luego trae como los dibujitos, vean, trae un sombrero, una bota, porque ya ven que el traje de él trae, el overall de él trae así dibujos así, entonces pues los trae todavía, a pesar de que está como, se supone bien desgastado, todavía los trae, y a este, vamos con sus, con las otras cabezas, vean, esta, es donde tiene así como agarrado, como que ya se le cayó mucho cabello, de los lados, vean, así, este otro, como que todavía tiene un poco más de cabello, tiene este, la cara es diferente, siento que esta, vean, esta trae así como que los dientes así muy marcados, en esta como que está sonriendo, pero no tan grande la sonrisa, y bueno, y también está este, que en este está como que más, más, más sonriendo, así como que jajajaja, en este siento como que jajajaja, siento como que en este está súper sonriendo, en este está como que, acabo de matar a alguien, en este está súper sonriendo, y en este siento que es más como que, hola, ¿cómo estás? O sea, tienen, a pesar de que las tres están como, como con la sonrisa, tienen la expresión completamente diferente, siento yo, creo que mi favorito es este, el que menos me gusta es este, está muy padre también, pero siento que es el que menos me gusta, creo que este es mi favorito, y este me encanta, el del medio también, porque trae así como que se estuviera riendo, tienen mucho detalle, el cabello es así como, como cafecito, como muy cafecito, y pues la cabeza se les puede intercambiar, tienen como una bolita aquí, y se le puede intercambiar las cabezas, nada más se mete de esta manera, y creo que ni lo puedo meter ahora, a ver, ahí está, entonces puedes este, intercambiar las cabezas, vamos a ponerle esta, a ver, esta, que es la que, ahí está, y vean, ah, ya puesta, se ve padre, entonces esas son las diferentes cabecitas que trae, en cuanto a accesorios, vean, trae este cuchillo, me encanta el detalle, vean, que trae aquí como las líneas, y luego de este lado es plano, así como realmente los cuchillos de verdad, trae los, estos, como los tornillos, está muy padre, y trae también esta, que es una pistola, y vean, trae mucho detalle acá, trae una pieza aquí arriba en plateado, y trae también este, que viene siendo, como su amuleto, y trae realmente cadena de verdad, entonces eso se me hace un detalle muy padre, y creo que le podemos poner este, si se lo ponemos por aquí, esto se lo podríamos poner, a ver, vamos a ver, y creo que va a ser con este, porque este es el que está así como que sonriendo cuando se convierte, voy a poner este, si vean, bueno, se lo puse el revés, pero si vean, entonces se le puede poner su amuleto también, jajajaja, eso está muy padrísimo, ahí está, y las manitas también, también se le pueden cambiar, vean, trae las manitas estas, trae esta, vean, con una cortada acá, y luego trae esta otra, como para agarrar las diferentes cosas, esta por ejemplo tiene la mano abierta, y se la podemos intercambiar por esta, que es la de este lado, a ver, si creo que es esta, sí, y también es así como, tiene uno como un agujerito, y la bolita, y se le pueden poner, eh, los diferentes cosas, bueno, por ejemplo, vean, tiene para agarrar, y luego, por ejemplo, trae a, creo que también se lo puede agarrar este, vamos a cambiarle la otra mano, ahí está, tenía que ser clip, y le puedo poner este cuchillo, vean eso, y los puede realmente detener, está muy padre, voy a ver si en esta, le puedo poner la, pistola, no, en esta no se va a poder, esta, esta tiene la manita como cerrada, déjame intentar con esta, creo que con esta, porque esta tiene como, más abierta la mano, creo que en esta, así le va a caber la pistola, si vean, en esta si, en esta si entró, miren eso, I'm Chucky, wanna play, jajaja, tiene articulación, en las rodillas, y me encanta que vean, con las ronjitas, no se ve como, donde está la articulación, por la parte de atrás, obviamente si, pero por esta parte no, entonces, realmente se puede, eh, acomodar, se les pueden mover, los pies para los lados, para el frente, se puede sentar, está muy, muy, muy bonito, y esto de aquí, esta parte, no es dura, para poderlo sentar, porque si, si fuera duro, a lo mejor, sería un poquito más difícil, pero lo hicieron así, como aguadito, para poderlo sentar, a lo mejor, aunque es un, como, se supone el overall, pero realmente se puede sentar, está muy padre, realmente me gustó muchísimo, esta figurita de Chucky, me encanta, vean que trae como, las grapas, y vean los ojos, súper azules, está demasiado, demasiado padre, esta figura, estoy muy, muy, muy contenta, de, de, por haberla agregado, a mi colección, y me encanta, que trae las diferentes manos, y trae su amuleto, y todo, entonces, trae este, estas diferentes, ya se quedó la mano aquí, trae tres manos, la pistola, el cuchillo, el amuleto, dos cabezas, y, bueno, otra más, y esta es la hacha, y creo que esta, también la puede detener, así, vean, esta cabe perfecto, en esta mano, entonces, a lo mejor se puede poner, pero primero, se le tiene que quitar la, vean eso, está genial, vean, con, con esta mano, cabe perfecto, yo, con esta no se podía, pero con esta, cabe perfecto el hacha, entonces, bueno, el hacha se puede detener, con esta manita, y, y, vi que es más fácil, ponérsela, y luego ponerle la mano, o sea, son, si tratas de ponerle la mano, y luego ponerle el, como el accesorio, se batalla, porque se puede, se cae la mano, pero si pones, la mano al accesorio, y luego pones la mano, al cuerpecito, funciona mucho mejor, pero, vean que padre, oh my god, I love it, y bueno, mis hermosos, que les pareció, verdad que está padrísimo, a mí la verdad, me gustó muchísimo, estoy muy, muy, muy contenta de, de tenerlo, espero que les haya gustado este video, si te gustaba, de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber si quieren que haga más reseñas, de este tipo, pensé que estaba parte genial, porque como es temporada de Halloween, está pues, genial, el hacer esta reseña, así que bueno, hoy quise mostrarles esto, pero bueno, los quiero, y hasta la próxima, bye mis hermosos, y déjenme saber, cuál de las cabecitas, fue su favorita, cuál creen que está como que, más padre, bye,